El tomar jugos y licuados saciadores de hambre para lograr perder peso, se refiere al uso de un exprimidor eléctrico que te permita hacer bebidas ricas en vitaminas, más aún si les agregas suplementos como leche descremada o proteína en polvo. Debido a que son ricos en aporte de nutrientes y relativamente bajos en calorías, además son fáciles y rápidos de consumir, lo que es muy importante en un mundo tan acelerado como es el actual. Aunque el ayuno basado en jugos y licuados saciadores de hambre, puede resultar ser beneficioso para lograr reducir peso, pero ten en cuenta que es muy importante que consultes con un especialista antes de comenzar cualquier cambio en tu rutina para adelgazar y lograrlo de la forma más saludable para ti. Para poder bajar de peso, debes saber que necesitas someterte a una reducción de las calorías que consumes, debes comer menos de la energía que gasta tu cuerpo cada día. Es por esta razón que, debes estar atento de que se tomen cuenta las calorías de su jugo, además de la ingesta de alimentos, es posible que tenga que comer menos para asegurarse de que usted puede consumir su jugo y todavía estar en un déficit de calorías. De hecho, algunos jugos pueden impedir el progreso de la pérdida de peso. De acuerdo con juicer recipes no com, una receta típica puede contener el jugo de dos tazas de arándanos, dos tazas de fresas y un un barra dos tazas de frambuesas, esta combinación podría contener 427 calorías, más del 21% de la ingesta diaria recomendada de dos calorías. Un posible inconveniente de hacer jugos y licuados saciadores de hambre para bajar de peso es el bajo contenido en proteínas de los jugos. Muchas frutas y verduras son bajas en proteínas, nutriente que ayuda a construir los tejidos del cuerpo y puede facilitar la pérdida de peso. Un estudio realizado en mayo de 2004 Cuestión de la revista de la American College of Nutrition, sugiere que las dietas altas en proteínas pueden ser más eficaces para bajar de peso que las dietas de proteína inferiores. Una receta de jugo con dos tazas de arándanos, dos tazas de fresas y un un barra dos tazas de frambuesas contiene solo 7 g de proteína. Las vitaminas son necesarias para una salud óptima, lo que puede hacer jugo una opción más saludable para perder peso que el uso de quemadores de grasa u otros suplementos. Además, algunas investigaciones indican que ciertas vitaminas pueden ayudar a mantenerse delgado. Un estudio realizado en marzo de 2008 Cuestión de la revista internacional de vitaminas y de investigación de nutrición encontró que los suplementos de la vitamina C ayuda a reducir la grasa corporal y el peso, aunque este estudio se llevó a cabo en ratas, no humanos, por lo que no pueden experimentar el mismo efecto. Las frutas y verduras tienden a ser ricas en minerales, que también puede ayudar en la pérdida de peso. Aunque no todos los minerales tienen propiedades beneficiosas para la dieta, la investigación sugiere que el calcio puede ayudar a perder peso. Un estudio realizado en enero de 2010 de la International Journal of Obesity, encontró que los suplementos de un 500 g de calcio al día dio lugar a la absorción de menos grasa en comparación con la suplementación de 500 g de calcio al día. Thomas Murphy es un experto en el área general de la salud, la nutrición, fitness y coad personal en formar sistemas exitosos de negocios. En los últimos años ha ayudado y cambiado la vida de muchas personas, brindándoles bienestar y un mejor estilo de vida. Puedes comenzar las clases gratuitas en www.clasesvidasanaipesoidal.com